y así lo aseguramos si es que está bueno y 23 son varios son varios son varios pero diego me roto me roto y gasto capa pero y coman no tienen bueno perdón, la manqué ahí literalmente fui yo la culpa pensé que lo habían manquéado salió bien igual lo habían desmontado a Will a Will está re loco viene uno por atrás, no flanquea uno no flanquea uno nos va a lutear el de atrás al healer, al healer, al healer el rensolucionado no, se van ahí, se van ahí ya están, ya estamos jugados a pelear mamá esa eh ahí los tenés no, pero bueno ah, los luteo de atrás no al amigo tan cagón vas a ser la concha de tu madre son jaen del que más querés el otro luteo y se fue alguien grabó para humillarlo sí, tincho después lo pasá sí, tincho sí, tincho